Realizamos el primer encuentro entre Escuelas Normales Superiores y la Asociación de Facultades de Educación con el CNA, la CONACES y los dos viceministerios, el de Educación Superior y el de Educación Preescolar Básica y Media. Este encuentro servirá para poder articular de mejor manera a los actores que componen este sistema de formación de docentes y la articulación, por supuesto, de lo que es las Escuelas Normales con la Educación Superior. Uno de los desafíos más importantes que tienen las Facultades de Educación y las Escuelas Normales Superiores, sobre todo en la formación inicial, en la formación de normalistas y en los pregrados, es articular la teoría y la práctica de manera efectiva. Es decir, la pedagogía es una ciencia, pero también es un arte, y es muy importante tener una fundamentación conceptual de la teoría pedagógica, de la teoría clásica pedagógica y de las innovaciones, de los desafíos contemporáneos en materia de pedagogía con experiencias concretas, de relacionamiento con los niños, con otros docentes que tengan experiencia y que le permitan al estudiante en formación adquirir esas destrezas que pueda contrastar con esa teoría. Para el Sistema de Formación Nacional es muy importante pensarnos en las articulaciones conjuntas. Así que, que sea el llamado y la invitación para que desde las escuelas normales podamos también aportar todos los conocimientos y todos los saberes que tenemos, y por supuesto, hacer ese intercambio con las Facultades de Educación. Nos permite encontrar sinergias, mirar puntos de acuerdo, puntos disonantes, construcción colectiva de política, donde fundamentalmente apuntemos a desarrollar con alto nivel de profesionalización la formación inicial y continuada de profesores en Colombia. Este encuentro es uno de tantos que hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación, en este caso con el Viceministerio de la Educación Superior, que nos interesa enormemente a las Facultades de Educación por la cantidad de inquietudes que han surgido frente a los procesos de registro y acreditación de los programas. Conversar sobre estos temas para nosotros es muy importante porque nos aclara, Colombia, potencia de la vida.